A que verte de felicidad, que Dios te bendiga y que cumpla muchos años, que Dios te bendiga y que cumpla muchos años, que Dios te bendiga de vida. Hoy te quiero regalar, ando en todo el sol y el mar, quiero regalarte a Dios, ahorro no te puedo dar, pero sé que vale más, lo que extraño mi corazón. A que verte de felicidad, que Dios te bendiga y que cumpla muchos años, que Dios te bendiga de vida. Felicidad para ti Camila, y un fuerte aplauso para ella. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!